Hola chicos, ¿cómo andan? ¿todo bien? Bueno, bienvenidos al canal nuevamente Hoy vamos a abrir este regalo que me dio Olight Vamos a hacer un unboxing y un review sobre el producto Así que, ¡vamos! Bueno, antes de comenzar con este unboxing Quiero agradecer a todo el grupo de Olight Mr. Fox Por este gran regalo La verdad que estoy súper agradecido Bueno, comenzamos Esta linterna tiene 2000 lumens Llega a 560 metros de distancia Imagínense, es súper, súper poderosa Bueno, vamos a comenzar con el unboxing Tenemos por adentro Felicidades por tu nuevo Olight Acá abajo tenemos la instrucción de uso Son dos modalidades Vamos a sacar esto Y acá está el manual Manual de uso Que no lo vamos a leer ahora Se lo voy a explicar yo Y después tenemos acá la linterna Dos cajas Una arriba, otra abajo Empezamos el de abajo Tenemos un anillo de goma ¿Sí? Está muy bueno Ahora les explico para qué se usa Lo dejamos acá Y después arriba tenemos otro ejejita Que es el cargador magnético de USB Está genial Este USB lo podemos enchufar en un powerbank En la computadora En el auto En donde sea Para poder cargarlo Lo dejamos por acá Después les explico cómo se usa también Y sacamos la linterna Y dejamos la caja por acá Bueno La linterna viene con este pouch Muy lindo Se puede utilizar en algún cinturón o algo Y acá está la Olight Warrior X Bueno Verán Acá tenemos el clip este Que lo podemos llevar En el pantalón En el bolsillo ¿Sí? Lo podemos cliquear Este Y después por atrás Tenemos la parte Imantizado Y el botón ¿Sí? Para prender Para cargar Ponemos el USB Y así Y te ha pegado ¿Lo ven? Es súper fuerte El imán que tiene Así que bueno Este anillo de goma ¿Para qué sirve? Vamos a sacarlo primero Y les voy a explicar Cómo es Sacamos Desenozcamos Tenemos ya la pila Que trae de Olight Es una pila 18650 De 3.6 voltios Y bueno Este es el anillo Que hay que sacar Sacamos uno Y sacamos este clip De costado ¿Sí? Y ponemos el que viene De la caja Que es de goma Y ya está Y lo cerramos ¿Vos ven? Bueno Vamos a cerrarlo Para que vean El uso Ok Esto lo dejamos A un lado Bien La linterna Está hecha De aluminio ¿Sí? Tiene cristal Templado Resiste Hasta 2 metros De caída Sin ninguna rotura Así que Es muy 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 bueno Vamos a probarlo Verán que atrás Hay un botón ¿Sí? Tiene dos presiones Uno hasta la mitad Que son 300 lumens Y uno hasta fondo Que son 2000 lumens Es muy fuerte Entonces Tenemos 300 lumens Y 2000 lumens ¿Cómo hacemos Para cambiar La otra modalidad? Son dos modos Uno Que es este Que le hicimos recién Y el otro Es strobo ¿Cómo hacemos El cambio? Tenemos que Mantener apretado Hasta fondo Una vez Desenroscamos Un poco Y enroscamos De nuevo Y ahí está El strobo Cuando apretamos Fuerte Es strobo Cuando apretamos Una vez más Con 2000 lumens Esta linterna Especialmente Para mí Estoy súper Súper agradecido Por esta linterna Acá pusieron Mi nombre Mike Así que nada Súper contento Por este regalo Bueno Vamos a dejar Esto por acá Y también Voy a mostrarles Este Switch remoto Magnético ¿Sí? Que es la Olight RWX ¿Sí? Viene con dos velcros ¿Sí? Con cinta bifaz 3M Para pegar Y el soporte Que tenemos Acá de remoto Que es súper Súper fuerte Bueno Voy a mostrarles El imán Súper fuerte No se cae No se cae Así que El click Es por el botón De acá Tenemos seteado Un strobo Así que Nada Es buenísimo ¿Sí? Muy bien Esta es la parte De la parte del imán Lo dejamos a un costado Y ahora Este soporte EWM21 ¿Sí? Que sería Este Es muy fácil Y muy low profile Para usar Vamos a mostrarles Como se usa Desenroscamos Sacamos el anillo Y lo ubicamos Ok Ponemos el anillo De nuevo Cerramos Y ahí tenemos Esto se mueve ¿Por qué? Porque hay que regularlo Acá para regular No podemos girar Así nomás Tenemos que Soltarlo para atrás Y girar Solo para atrás Y girar Hasta que cierre En el picatini ¿Sí? Es un parariel picatini Uso táctico Así que bueno chicos Genial Espero que les haya gustado Este pequeño unboxing Muy rápido Muy simple Muy sencillo Más adelante Voy a hacer algún video De test ¿Sí? De review En sí Del uso El alcance que tiene Con 2000 lumens La calidad de luz Voy a hacer Todo eso En un video En el próximo video Así que Este sería solo unboxing Espero que les haya servido Y que les haya gustado Dejen su comentario Cualquier cosa Y de nuevo Muchas gracias O like